¿Qué te ha pasado ahí? Nada, el otro día jugando se me rompió y nada, le diré a mi madre que me lo cosa. ¿Y nunca te ha enseñado cosas? Sí, bueno, no, pero... Es que en verdad se deberían repartir las tareas. Sí, lo podemos hacer también nosotros, igual que muchas otras cosas, pero se sigue pensando que lo van a hacer las mujeres o lo que sea. Es que las tareas de cuidados y domésticas siempre las hacen, o normalmente las hacen las mujeres, y yo no creo que deba ser así. Podemos ayudar también a los chicos en casa y así les ahorramos un poco de trabajo. Aparte de ahorrar el trabajo, yo creo que vosotros también ganáis ayudando y aprendiendo esas cosas. Y que es vital, o sea, tú no puedes vivir sin comer o sin... Claro que las tareas se repartan por igual y son muy importantes y que además inculcar esto a futuras generaciones para que esto no siga pasando. Gracias por ver el video.